hola a todos bienvenidos a mundo tecnológico de voces rovirenses y estas son las 5 noticias de tecnología más importantes de esta semana varios usuarios reportaron a través de sus redes sociales la falla de whatsapp durante este martes de acuerdo con los reportes los problemas iniciaron con la aplicación web del servicio de mensajería y finalmente se cayó por completo los problemas iniciaron hacia las 2 de la tarde de este martes y hasta el momento la aplicación no ha entregado reportes de la falla las cuentas de twitter de apple bill gates uber barack obama y otros políticos y empresarios fueron hackeadas medios especializados como te ver dicen que se trata del peor ataque contra esa red social hasta el momento los trinos buscaban que las personas transfirieran determinada cantidad de bitcoin para luego recibir una cifra superior por ejemplo en el caso del bill gates pedían una transferencia de mil dólares para después recibir el doble china criticó este miércoles la decisión de reino unido de retirar el equipamiento de huawei de su red 5g el gobierno británico decidió el martes excluir antes del 2027 todo el material del gigante tecnológico chino de su red 5g la nueva generación de internet móvil estados unidos se felicitó de inmediato por la decisión visar y fue lanzada como un proceso para desarrollar un sistema de pago automatizado la plataforma o city está lista para colaborar con operadores de transporte de todo el mundo y en proyectos innovadores para impulsar y acelerar aún más la adopción de pagos digitales y sin contacto sin duda alguna android es el sistema operativo más utilizado alrededor del mundo por telefonía celulares esto debido a que los fabricantes de tablet y smartphone prefieren emplear la plataforma de google no obstante esta situación que los usuarios de la plataforma sea el blanco principal de hackers y cibercriminales quienes desarrollan aplicaciones con programas maliciosos para robar claves y otra información personal recuerda darle me gusta este vídeo y compártalo con sus amigos síganos en nuestras redes sociales y suscríbase a nuestro canal de youtube voces rovirenses tv visite nuestra página web www.vocesrovirenses.com.co soy katerin rodríguez de voces rovirenses